La Comisión Europea calcula que la economía española crecerá un 1,4% en 2023, cuatro décimas por encima del 1% que auguraba el pronóstico de otoño, mientras que la previsión de crecimiento repunta hasta el 2% para 2024. En comparación con las previsiones de otoño, el crecimiento para 2022 fue superior en un 1%, situándose en el 5,5%, lo que Bruselas achaca a un primer semestre más fuerte de lo previsto. Asimismo, reduce la previsión de la inflación española hasta el 4,4%, cuatro décimas por debajo del descenso que Bruselas auguraba en noviembre. Esta cifra se sitúa por debajo del pronóstico comunitario de inflación, que se prevé que descienda hasta el 6,4% en toda la Unión Europea para 2023.